qué onda qué tal cómo están soy alex luna estoy por aquí en este nuevo tutorial en donde vamos a ver pues aquí la opción de cómo crear materiales materiales nuevos para aplicarlos a pues a sólidos 3d aquí por ejemplo bueno vamos a comenzar pues no tenemos que tener para empezar ya nuestro modelo 3d pues ya avanzado no ahora lo que vamos a hacer por aquí es crear en este botoncito que se llama editor de materiales vamos vamos a darle clic por aquí vamos a ver cómo se generan materiales nuevos ya por aquí tengo algunos materiales creados vamos a ver cómo se crea un nuevo material aquí autocad bueno trae por default bueno porque abrimos este es este material el global a este material global para empezar no vamos a modificarle nunca sus propiedades eso hay que dejarlo siempre como con la imagen o con la textura el color etcétera que tiene ese no hay que modificarle nada para crear un material nuevo nos vamos a ir aquí abajo en este en este botoncito que se llama crear o duplicar un material nos vamos a ir así con hito y nos vamos a bueno como ven aquí ahorita tenemos varias opciones cerámica hormigón cristalería etcétera etcétera vienen son materiales que ya trae autocad por default esos materiales también los podemos utilizar pero aquí lo que quiero yo es que aprendan a usar a crear materiales nuevos que ustedes descarguen de internet o que ya usaron por ejemplo previamente en sus fachadas en sus cortes en sus plantas de conjunto nos vamos a ir por aquí a este botón que dice nuevo material genérico y aquí nos va se fijaron aquí cambio el nombre quien ahorita decía global era el material global entonces ahorita ya nos cambia el nombre para que le pongamos nosotros el material que nosotros queramos por ejemplo aquí voy a voy a aplicar por ejemplo un mármol vamos a buscar un mármol a crear un mármol perdón ahora vamos a hacer lo siguiente vamos en esta parte donde está este cuadrito blanco que dice imagen aquí vamos a darle un clic y nos vamos a ir a la carpeta donde nosotros tengamos la imagen que nosotros queramos queramos crear si entonces por ejemplo yo me voy para acá vamos a ver si por aquí me aparece algún mármol acá hay un mármol miren de este lado vamos a seleccionarlo le damos a abrir directamente ahora ya tenemos aquí esta textura de mármol ahora nosotros necesitamos escalarla esta imagen al momento de que nosotros la creamos se nos va a generar siempre con una escala en un tanto grande depende también de si la imagen la descargamos bueno en pulgadas son milímetros aquí nos va a aparecer aquí no 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 es tan importante si por ejemplo de repente aquí les aparece 12 pulgadas por 12 pulgadas o si les aparece sin el letrerito de pulgadas ahí dice en inglés no pulgadas en inglés entonces vamos a cambiar aquí directamente en la pestaña de escala vamos a cambiar siempre por aquí a 1 como este botoncito de bloquear relación de anchura altura está activado al momento que yo de clic por ejemplo aquí a ahorita se va a cambiar se va a cambiar también este mismo escala en la altura así si yo dejo desactivado este botoncito y le pongo aquí arriba 2 y le doy clic aquí abajo se fijan arriba se queda 2 y abajo se queda 1 porque no está activado este botón de relación anchura altura entonces aquí es conveniente dejarlo 100 en 1 activarlo cuando es cuadrada nuestra figura en algunas ocasiones nosotros tendríamos que hacer desactivar este esta relación de anchura altura desbloquearla para que podamos modificar el al tanto una altura diferente como como su anchura no entonces bueno aquí eso es lo que vamos a hacer de entrada vamos a cerrar por aquí vamos a cerrar por acá así es como creamos materiales nuevos luego en este botón que tenemos por aquí que es en la barra en la barra de herramientas de render aquí tenemos la barra de herramientas y ponemos el cursor un momento en estos puntos que están por aquí de del inicio de la barra de herramientas es la barra render entonces por aquí tenemos el botón que acabamos de crear que se llama editor de materiales y ya cuando nosotros creamos el material o los materiales yo en este casillo tengo ya tengo varios materiales creados por ejemplo aquí me aparece se fijan aquí me aparece este mármol entonces ven por ejemplo aquí buenos para presionar bueno voy a presionar shift más scroll del mouse el rodillo del mouse para poder hacer este movimiento se fijan aquí ya solamente estoy presionando el scroll para que parezca esa manita ahora vean qué ocurre si yo des desplazo o deslizo esta textura perdón esta de mármol si la deslizo yo así directamente al sólido 3D la voy a desplazar se fijan ahí me aparece en primer lugar lo que vamos a hacer siempre es checar cómo nos está quedando esta textura porque en este caso por ejemplo la vemos que está demasiado grande por ejemplo nosotros podemos mover un poquito esta textura para checar pues su escala también en cuanto a en cuanto a los tamaños que tenemos aquí de nuestros diseños entonces vemos que está un poco grande necesitamos irnos a editarla le vamos a dar aquí doble clic nos aparece por acá esta ventanita otra vez le damos un clic ahora aquí ahí se nos abre esta ventana y se acuerdan que en la escala lo tenemos por ejemplo aquí en 1 vamos a ver si nos acepta una escala menor a 1 vamos a ponerle aquí punto 5 a ver qué pasa punto 5 le damos enter y acuérdense que como está activada esta relación de anchura altura se modifica exactamente igual abajo sigue estando un poco grande le voy a poner ahora punto 2 a ver qué onda ahí está se fijan ya mi textura ya la logro apreciar como se ve lo más parecido pues a esta imagen ya logro apreciar esa textura incluso vamos a poner si vamos a ver si le ponemos punto 15 a ver cómo se ve ahí está se fijan ya es cuestión de irla modificando para que veamos cómo nos va a quedar sí entonces bueno ahí queda ya nuestra escala de nuestra imagen de nuestra textura que acabamos de crear ya nos queda más proporcionada a nuestro dibujo ahora qué pasa si nosotros por ejemplo aplicamos si decimos bueno yo quiero aplicarle esta textura de mármol a este muro exterior pero en su interior quiero aplicarle una pintura no sé o ladrillo por ejemplo que aquí la tengo también de esta de ladrillo no entonces fíjense aquí nosotros tenemos la opción de aplicarle por ejemplo así digo yo bueno yo quiero en esta parte de arriba meter el pasto no entonces yo puedo agregar por aquí esta textura de pasto dejo presionada la tecla control aquí en el teclado dejo presionado control y arrastro esta textura solamente va a aplicar la textura a esta capa que yo a esta cara perdón que yo estoy dejando el cursor encima de ella se fijan ahí está y solamente a la cara superior le cambió esa textura si yo giro esta pieza se fijan pues por acá por atrás está de mármol por abajo también está de mármol y vemos también que por ambos lados está está de mármol si entonces aquí nosotros podemos incluso meter si tenemos aquí una figura de cuatro o de seis lados y queremos aplicarle una textura a cada cara lo podemos hacer así directamente como aquí por ejemplo voy a aplicar ladrillo dejo presionado la tecla control acá en mi teclado físico arrastro la textura a a esta cara y ahí está así se vean y por ejemplo la textura está muy grande aquí sirve que ven como se edita nuevamente le damos aquí otra vez clic nos vamos aquí a la escala y en vez de vamos a mover esta para poder ver nuestro dibujo más o menos ahí ahí está y tenemos una escala de punto 2 vamos a darle punto 1 se fijan ahí está vamos a ver punto 05 se fijan nos es cuestión de ir escalando nuestras texturas no entonces bueno aquí la idea de este de este vídeo es precisamente que vean que ustedes pueden aplicar directamente varias texturas a un mismo objeto aquí incluso fíjense si es de repente empezamos a batallar mucho porque ya tenemos bastantes objetos o algo también esta opción es muy buena vamos a seleccionar este elemento y vamos a aislar ese objeto fíjense vamos a irnos a este botoncito que se llama aislar objetos previamente hay que seleccionarlo le damos clic dice aislar objetos vamos a darle clic se fijan se apaga un temporalmente o sea se borra como si hubiéramos apagado las capas hagan de contexto pero aquí se fijan o sea ya puedo yo manipular mi dibujo más más a gusto no entonces por ejemplo yo aquí podría ponerle a esta otra cara de este lado le podría poner yo esta textura vamos a ver que cuál es esta que dice a veces uno control ahí esta se fijan son como como texturas de concreto algo así no entonces podemos así hacer eso a todas las caras que queramos vamos a ver esta piedra a ver que qué tal se ve ahí está se fijan es como una piedra laja así en horizontal no y por ejemplo acá abajo le pudiéramos poner una textura vamos a ver esta de vidrio ver qué pasa control dejamos presionado control arrastramos la textura con el botón izquierdo sin soltarlo hasta que ya queramos dejar la textura ahí no entonces ahí tenemos ya esta figura con varias como esa figura tiene transparencia se fijan se ve un poquito hacia adentro lo que hay no entonces está padre también esa es opción entonces ya vieron aquí cómo podemos aplicar directamente a nuestro modelo texturas en diferentes caras aquí por ejemplo voy a volver a desaislar objetos me dice aquí esta opción terminar aislamiento de objetos entonces fíjense aquí ya para finalizar ya nada más bueno esperamos a que se desaislen todos los objetos y aquí está listo vamos a aplicar ahora por ejemplo fíjense a este muro que yo quiero aplicarle por ejemplo vamos a ponerle vamos a ponerle ladrillo bueno suponiendo que fuera ladrillo se va a ver medio medio feyón pero vamos a ponerle ladrillo estoy presionando la tecla control se fijan aquí se va a ver a esta a esta cara voy a irme a la cara superior y en esta cara superior yo voy a crear por ejemplo o bueno podría ponerle por ejemplo esta textura de mármol por decir haciendo control aquí arriba a la cara superior se fijan se va a ir este se va a ir absolutamente a toda la cara superior aquí por ejemplo igual le podría aplicar este de mármol dejo presionado control se fijan aquí aplicó directamente la textura a la cara que yo quiero dejar directamente ahí modificada no vamos a ver aquí qué pasó vamos a darle escape dejamos presionado control mármol y damos clic sobre esta cara que queremos si se fijan ahí cómo va quedando ya no entonces eso fue por ejemplo decimos este muro pues por afuera es ladrillo no y por dentro yo le quiero meter una textura de color blanco vamos a generar por aquí una una pintura vamos a ver por ejemplo aquí pintura de muro y vamos a elegir un color por aquí nos marca ese color vamos a ver qué color tiene editar color vamos a poner así como un beige más o menos algo así entonces vamos a ponerle aquí pintura de muro beige algo así vamos a ponerle entonces tenemos ya esa textura por aquí y decimos bueno yo quiero presionar aplicar esta textura de muro beige a los muros interiores entonces presiono control arrastro mi textura a la cara que yo quiero aplicar y se fijan así de sencillo podemos aplicar texturas a nuestros aquí arriba le aplico el mármol para que se vea la misma textura se fijan cómo se va cómo se va viendo esto no entonces bueno suponiendo que ah miran aquí por ejemplo esta parte suponiendo que esto fuera ladrillo también vamos a aplicarle la textura del ladrillo dejamos presionado control y arrastramos hacia la cara que nosotros queremos se fijan ahí va ahí va quedando entonces ya esto nos va nos va a dar la idea de poder nosotros aplicarle ahora vamos a ponerle piedra a esta cara superior se fijan y bueno aquí a los escalones también por ejemplo piedra y piedra sale entonces bueno con esto ya queda aquí muy muy bien explicado por aquí la la opción de cómo generar diferentes texturas a un mismo sólido 3d sale entonces bueno con esto nos seguimos viendo en el próximo vídeo recuerden darle like por aquí al vídeo eso me ayuda mucho también a seguir manteniendo por aquí el canal compártanlo por ahí con sus compañeros con sus amigos en el en el facebook activen las notificaciones y bueno si no se han suscrito todavía al canal pues aquí es el momento ideal para hacerlo no saludos a todos a todos a todos estos suscriptores nuevos que están por aquí también suscribiéndose aquí al canal y bueno a todos los suscriptores también que ya tenemos alrededor de 340 más o menos por aquí ya ya vamos siendo siendo más cada vez no y estén pendientes por ahí para el premio del suscriptor número 400 acuérdense que pueden invitar a sus amigos a sus familiares a su tío a su tía sus primos a sus hermanos a todo mundo pueden invitarlo y estar pendientes de cuando llegue el suscriptor 400 para que ustedes sean ese suscriptor y ganen premios aquí y recuerden que les he estado regalando por aquí tarjetitas de 100 pesos que pueden utilizarla en la forma que ustedes quieran en la tienda de aplicaciones que ustedes deseen sale entonces seguimos en contacto y hasta la próxima y